...según quien no puedes. Yo con el equipo que tengo, de verdad, es un problema. No, yo creo que tienes un equipo estupendo. Ya, ya, porque los ve usted cinco minutos. A mí me han tratado muy bien, ¿no? Pero que a veces te propones cosas que no puedes conseguir, ¿no? Entonces el budismo lo que hace es aportar herramientas para decirte, pues mediante estas meditaciones o este tipo de actuaciones, pues va a ir cambiando tu forma de ver el mundo, tu forma de ver las cosas, irás introduciendo en tu vida un crecimiento que te va a beneficiar hacia la felicidad. Oiga, pues si no le importa ya que le tengo aquí, me gustaría pedirle consejo, porque yo tengo un problema con un casco. Lo expliqué la semana pasada y quiero que me lo... Bueno, a ver si me da usted alguna solución desde el punto de vista budista. Yo me compré este casco, que es de la talla S, porque tengo la cabeza pequeña. El problema es que cuando me lo cierro... Tienes un grave problema. Con esto yo creo que necesito algo más que una filosofía de vida, ¿no? Tienes un grave problema. De todas formas, el manual te sirve igual. Bueno, un grave problema. Tampoco me hunda usted. Lo digo por si no te permite respirar, ¿no? Le voy a pedir que me hagan un casco de estos como la cabeza del alien, ¿sabes? Pero es que queda raro. Lo ideal será cuando desbanques ya del todo a buena fuente, te podrás hacer tus cascos a medida, ¿no? No, 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 no miente usted la bicha aquí, que el programa aún es suyo. Que el programa aún es suyo. Mire, nosotros nos hemos imaginado cómo serían algunos de estos elementos de seguridad diseñados, pues por ejemplo, por otras confesiones, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo. Hemos pensado que los triángulos de seguridad podrían ser más o menos así, según ellos. Avisa a los demás conductores y quieras que no, vigila que no te roben la cartera. Está bien. No sé. Y por ejemplo, en el caso de la religión por el judaísmo, se decanta por el judaísmo, tenemos el casquete reflectante para circular de noche. Que en mi caso me viene que ni pintado. Y le enseño por último, este ya es un poquito más atrevido, que este ya es el casco musulmán. Pero bueno, esto ya es un despropósito, vamos. ¿Dónde está usted? Está aquí. En cualquier caso, estos son meras bromas, pero lo que ustedes han hecho, entiendo que queda claro, no es solo un casco, que por cierto, para ser un casco ya es muy bonito. Y si no que es toda una filosofía con la que hacer que la gente se tome un poquito más el sello de la conducción y que se trata de algo más que ir de un sitio a otro y de chulear con las chicas, ¿verdad? Sí, sobre todo, piensa que en el monasterio recibimos mucho sufrimiento, ¿no? Familias, pues que han tenido un hijo que se ha matado en moto o que está en un hospital para el resto de su vida. Entonces no es cosa de tomárselo a la ligera el crear manuales. El casco, el que tenga una forma, tenga otra, no es muy interesante. Pero el poder crear manuales para que las personas den valor a la vida, que es algo muy importante, o para nosotros los budistas es lo más importante que tenemos en este momento, y concienciarnos de eso y ayudar a expandir, como ahora parece un programa de risa, o qué, pero realmente la expansión tiene que ir por algún camino. Entonces yo no me niego a que esa expansión, con tal de salvar alguna vida, pues tenga en algún momento parecer que la cosa es un poco de risa. Pues ponemos nuestro granito de arena aquí, ¿me lo dejo? Pues muchas gracias. En este te entra la nariz. Muchas gracias y enhorabuena por su iniciativa. ¡Muchísimas gracias! ¿Has conseguido algo sorprendente o tienes una habilidad especial? Si crees que mereces una entrevista, escríbenos a bfn.buenafuente.tv ¡Nuestra butaca te está esperando! ¡Que pase David Guapo! ¿Has visto? Sí, sí, sí. Lo de cosas interesantes. Es que ha dicho este señor y te ponemos a ti detrás. ¡Pero cómo has aprendido! ¿Qué? Es hola en... He ido al cine esta semana. Pero... ¡Un momento, un momento! ¿Qué has dicho, tío? Tú no estabas prestando atención. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho un taco? ¿Qué has dicho? No me vaciles que tú no sabes hablar extranjero. Bueno, vale, vale. Bueno, la semana pasada... La semana pasada, no sé si lo recuerdan, le pedí a este muchacho tan agradable, David Guapo, que fuera al cine por mí porque no tengo tiempo y que me contara una película. ¿Qué obra magna del cine has ido a ver, amigo? Peliculón. El increíble Hulk. Hulk. ¿Y qué? ¿Qué tal? Increíble. Ya. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tengo minutos para llenar. Entonces, si me puedes hacer un análisis más profundo, ni que sea una oración con su sujeto y su predicado. ¿Cómo describirlo? Venga, venga, yo soy todo oídos. Estoy viendo la peli. La película va de un tío que cuando se enfada pierde el control. ¿Por qué no te callas? Sí, pero... Hulk no tiene tanto pietepo libre para regatas y cosillas. Está más liado. Está más liado. La rabia, las cosillas estas de... ¿Qué más contarte? Este tío, la peculiaridad que tiene, lo curioso de la película, es que cuando se enfada, en lugar de poner verdes a los demás, se pone verde él. Aquí es donde se nota que no es español. Es un chaval no de aquí. Es yanqui, ¿no? Es yanqui. Si viene, habría pasado la fiesta. Pero, esto no es lo raro, a mí lo que me extraña es que él cuando se enfada, cambia el nombre. ¿Ah? Ya no soy Bruce, ahora soy Hulk. Qué curioso eso, ¿no? Es como cuando tú no vayas a enfadar, que tú dices, pero cariño, y ella, no, ya no soy cariño. Ahora soy Hulk. Ya veo por dónde va, ya. Bueno, actores, el elenco es increíble. Sabemos que Edward Norton es el que hace de Bruce Banner, que es el prota, pero la gente duda, no saben quién es el que hace de Hulk, cuando ya es la masa verde. Yo he atado cabos, he atado cabos, y atando los cabos sale fácilmente. Es un ser que no habla, solo grita. Tiene un gusto raro para la ropa y un gran afán destructivo. Es la Belén Esteban hasta el culo de esteroides. Yo creo que... Sí, perdón. ¿Tú qué es? He dicho esteroides. Perdón. Vale, vale, vale. No hables del espacio aquí. Sí, vale. Continúa, continúa, me estás encantando. Bueno, la película... La transformación está... ¿Por qué se transforma este tío? ¿Por qué se enfada solo o no? Porque más que menos todos nos enfadamos. Es lo que hizo fue un experimento con rayos gamma. Hombre, que también si te pone a eso... Es que lo hizo ahí con rayos gamma, pero no como se tiene que hacer un experimento. Lo hizo ahí el tío a pecho abierto, sin camiseta, sin crema solar, ni nada. Los gamma van entrando ahí, pero bueno, esto tampoco quiero frivolizar. Bueno, pero dentro de nada de Nascu y Bandelló se podría ver un montón de gente verde con el pantalón hecho trícel. Es posible, es posible. Pero no frivolicemos. No frivolicemos porque hay una asociación de gente que defiende los derechos de seres como este que se llama Greenpeace. Hombre, pero este barco de Greenpeace está hundido, colega. ¿Esto qué es? Esto fue la primera reunión que tuvieron con él para decirle cómo iba a ir la cosa. Se ponen esto, ¿no? Hombre, un donativo. Y él, ¿qué donativo? Estaba ahí tenso, estaba tenso el tío. ¿Qué más explicaros? Greenpeace, ¿no? Greenpeace me he quedado de la película. ¿Qué te pasa? Me he quedado colgado. Estoy leyendo el pronter, pero me lío. Ah, vale, vale. Bueno, hacemos una cosa. Te lo ponemos en su sitio, vamos a policía, te calmas un poco y seguimos luego. Vale, es que lo escriben a mano. No, hombre, no. Venga, vamos a policía y volvemos en un rato con David Cuapo. A los que les encanta estropear las fotos de los demás, te gusta colarte en las fotos para hacerlas más divertidas, te gusta alegrar el álbum de fotos de la gente poniendo tu mejor cara. Si eres un fotomamón o has sido víctima de uno de ellos, mándanos tus mejores fotomamonadas a fotomamón arroba buenafuente.tv